hola cómo están amigos de desmonetizados el día de hoy vamos a ver esta usted vamos porque ustedes y yo este es para lavatrastes llamado eficaz lavatrastes eficaz corta la grasa alto rendimiento es de fórmula activa desde limón dice limón lavatrastes poderosa fórmula biodegradable botella 100% reciclada dice que la grasa difícil la aplicó en las botas directamente a la esponja fabricada por distribuido por alguien alguien del norte que se ve indústis al en tenga el producto a la mano para cualquier cosa al número son unos 300 hecho en méxico este de presentación del 700 mililitros de la marca eficaz y es muy económica y creo que es el que estoy usando ese que estoy ocupando es bueno y es barata y por lo que vemos tiene varias funciones no se diga el alcance de los niños eficaz la marca eficaz la marca eficaz y bien ensayado vamos a ver y sale si huele a limón si ustedes se preguntan si huele a mi limón si huele a limón y huele muy rico pues así está amigos suscríbanse nos vemos al siguiente video y pues estamos en contacto adiós bye bye cuídense gracias 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 Gracias.